Buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al tercer Rúnez Castells. Antes que nada, tengo que, por el mundo de la cultura, hacer un pequeño recuerdo a don Luis Galilea, antiguo, en fin, ha fallecido ayer y era el antiguo consejero de Educación y Cultura de Puebla. Don Luis Alegre Galilea. Bien, espero que estas conferencias sean de su agrado. Hoy tenemos una cosa excepcional, porque van a estar los dos ponentes que luego se nos presentarán, van a estar a las dos partes de la mesa, y quiero recordarles que el 14, el 15, el 16 y el 17 son el noveno ciclo de conferencias de personajes y hechos ilustres a través de la historia y el... Esto se va a celebrar en una tele. Poco tengo más que decir, puesto que hoy el programa es bastante denso, ¿no? Hay una palabra que, como han visto ustedes, que es el aporte o la ayuda de España a la independencia de los Estados Unidos. Entonces, me he permitido, pues como llego haciendo las dos ediciones anteriores, el citar una frase. Lógicamente, tiene que ser una frase, y en este caso es de Cervantes. Entonces, quizás la independencia tiene mucho que ver en estos momentos, en estos momentos además que estamos pasando, con el tema de la libertad. Y dice así, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella, no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como para la honra, se puede y debe aventurar la vida. Gracias. Con él, tiene usted la palabra, Categorio de Fiscal. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues, como suelo comentar siempre al comienzo de mi intervención, uno de los cometidos principales que el Ministerio de Defensa encarga a sus delegaciones es la denominada Difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa, cuya finalidad es, por una parte, concienciar a la sociedad española que la seguridad y defensa de España compete a todos los ciudadanos y a sus instituciones. Y, en segundo lugar, la de mejorar el conocimiento que los ciudadanos tienen de sus fuerzas armadas, acercar estas a la sociedad como parte integrante de ella y que se encuentran en todo momento a su servicio. Y qué mejor manera de hacerlo que dando a conocer su extensa y tantas veces olvidada o desconocida historia, servirnos y aprender tanto de los aciertos como de los errores del pasado. Dentro del ciclo de conferencias que les estamos ofreciendo, denominada Los Lunes Castrenses, esta es la tercera charla que vamos a dar y trata sobre la participación y el apoyo de España a la independencia de las trece colonias que tenía Inglaterra en la costa este de América del Norte y la creación de los Estados Unidos. España dominó durante tres siglos, del siglo XVI al siglo XIX, amplios territorios desde el Atlántico hasta el Pacífico y desde México hasta Alaska, de los que hoy son los Estados Unidos de América y Canadá. Desde que Ponce de León puso sus pies en la península de Florida en 1513 hasta que en 1821 se abrió la última bandera roja igualda, fueron 308 años de dominio hispano. Y pese a lo prolongado de ese dominio, la presencia española en los actuales Estados Unidos y Canadá ha caído en un extraño y lamentable olvido. Un olvido no solo debido a la propia historia y hegemonía glosajona a partir de la guerra de la independencia, recordemos la polémica leyenda negra difundida por siglos en contra de España, sino también especialmente notable entre los propios españoles, que desconocemos la inmensa huella que nuestros antepasados dejaron en aquellas tierras. Y es que en el momento de máxima expansión entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, los territorios españoles comprendían más de la mitad de los Estados Unidos. Los actuales Estados norteamericanos de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregon, Washington, Idaho, Montaña, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Louisiana, Florida, Alabama, Mississippi y Alaska, eran posesiones españolas que formaban parte del Virreinato de Nueva España. Lo mismo ocurría con la parte suroeste de Colombia británica dentro del actual Canadá, aunque sí podemos decir que se encontraban bajo una soberanía más conceptual que real, ya que, excepto los estados de más al sur, no se llegaron a poblar totalmente con españoles y eran protegidos con escasas guarniciones dada su extensión. España nunca tuvo un especial interés en lo que hoy es Estados Unidos, en buena medida porque no habían encontrado ni oro ni plata. Pero, aun así, los españoles fundaron ciudades, misiones, pueblos y ranchos, fuertes y fortificaciones por todo el continente, todos unidos por caminos reales y que eran vigilados por los famosos dragones de cura. A día de hoy se conservan infinidad de topónimos españoles por todo ese amplio territorio, Los Ángeles, San Diego, San José, San Antonio… Por citar a unos de ellos. Y, sobre todo, España había realizado una profunda huella cultural y religiosa. Tuvieron suerte los indios situados al oeste del Missisipi al ser considerados desde un primer momento como súbditos de la corona española y amparados por sus leyes, como no la tuvieron los que vivían al este del Penarquidio. Los españoles hemos estado más volcados en nuestro legado en Hispanoamérica y hemos prestado menos atención a nuestro pasado al norte de México. Y, por ello, hoy son desconocidos para muchos grandes figuras de aquellos siglos como Pedro Menente de Avilés, Bernardo de Gálvez, Hernando de Soto, Batte de Coronado o Fray Funí Pero Serra. Mi agradecimiento a los colaboradores en la inclusión de la cultura de seguridad y defensa, a los conferenciantes que, de una manera totalmente desinteresada, nos ofrecen estas magníficas charlas, al Instituto de Estudios Riojanos por su apoyo y a la Fundación Ibercaja que nos tene estas magníficas instalaciones. Nuestro conferenciante de hoy es don José Luis Gómez Urdaña, licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, y es catedrático de Historia Moderna en el Departamento de Cierras Humanas de la Universidad de La Rioja. Y a su moderadora, doña María Concepción Fernández de la Pardilla, doctor en Historia Medieval, catedrática de Geografía e Historia, e investigadora agregada del Instituto de Estudios Riojanos. Dos personas que no necesitan mayor presentación o son de sobra conocidos en el horario, o su prestigio y sus largas trayectorias como docentes, escritores y divulgadores de la historia. Espero que esta conferencia sea de su grado y su asistencia a la próxima que tenemos preparada para ofrecer en esta misma sala, el lunes 21 de marzo, sobre la Guerra de Convención, conocida también como Guerra del Rosellón o Guerra de los Pirineos, guerra que enfrentó a la Francia revolucionaria con el Reino de España. La conferencia será impartida por Sergio Cañal Díaz, doctor en Historia por la Universidad de La Rioja, y director del Área de Historia y Cultura Popular del Instituto de Estudios Riojanos. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Bien, pues buenas tardes. Dentro del ciclo de conferencias, los lunes castrenses, pues asistimos esta tarde a la conferencia que nos va a impartir el catedrático de la Universidad de La Rioja, don José Luis Gómez Urdañez, pues titulada, como se acaba de decir, el coronel, el apoyo de España a la independencia de Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, pues mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible este interesante ciclo de conferencias organizadas por el Ministerio de Defensa y su delegación en La Rioja, personificadas el coronel delegado de Defensa, don Padre José Hernández, lo que devaró. Así como a los colaboradores, las milicias navales universitarias, ARMU, Sociedad Riojana de Reservistas y Milicias Universitarias, al Gobierno de La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos, y por supuesto a la Fundación Ibercaja, en cuyo centro cultural nos encontramos ahora reunidos. Tampoco debo olvidarme, y quiero dedicar una mención al coronel, don Pedro Pezenaute Moraga, anterior delegado de Defensa en La Rioja, por su implicación en este ciclo de conferencias, como autor de la cartelería de las conferencias, y por supuesto, no podemos olvidar de la mención especial a don Marcos Gutiérrez Recio, alma mater de esta y otras muchas iniciativas culturales que se desarrollan en nuestra ciudad. Bueno, presentar al conferenciante es un encargo que agradezco enormemente, pues es una personalidad de nuestra región, evidentemente, y a nivel nacional también, riojano de Murillo de Rioleta, bueno, licenciado y doctor en Historia, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, profesor invitado en la Universidad de Montpellier y visitante en la Universidad de Dublín, en Polonia, ha publicado numerosos libros, capítulos de libros, artículos, ha dirigido 20 tesis doctorales, no sé si habría que ser alguna más, o sea que 21, ha formado parte de tribunales de tesis doctorales, sus investigaciones se han centrado fundamentalmente en el siglo XVIII, ha publicado numerosos libros, desde los más antiguos, como el proyecto reformista de Ensenada, ya en el lejano año 96, o Fernando VI en 2001, y los más recientes, pues el marqués de la Ensenada, el secretario de todo, del año 17, pero ya con una segunda edición en el 21, Fernando VI y la España discreta del 19, o Víctimas del absolutismo, Paradojas del poder en la España del siglo XVIII, que ha recibido además del año 20, y que ha recibido el premio a la mejor monografía por la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII. También ha escrito, pues, numerosos artículos sobre los personajes más significativos del siglo XVIII en España, pues desde el marqués de la Ensenada, o la Vide, el padre Feijó, el conde de Aranda, el conde de Suterunda, José Juan, no voy a nombrar más, también ha publicado estudios de historia regional, pues desde el Rioja histórico, en el año 2000, pero a mí me parece que es importante destacar, dentro de su faceta universitaria, que ha sabido crear ilusión, y crear grupos de jóvenes investigadores, porque conseguir que los alumnos se impliquen y tengan entusiasmo en la investigación, de verdad que es algo bastante difícil y complicado, yo creo que más en estos tiempos. Bueno, pues dentro de esos estudios y libros de historia regional, pues voy a destacar, el genito histórico, su colaboración también en la historia de la ciudad de Logroño, Traguejón, que es histórico, autor histórico, alta nueva histórica, aro histórico, y pues también la historia de la Federación de Empresarios de la Rioja, o la historia de las bodegas francoespañolas, en su 125 aniversario, o últimamente, el corpus documental sobre el sitio de Logroño, de 1521. También, pues participa en proyectos internacionales de investigación, por ejemplo, sobre la historia de los gitanos, y ha publicado también varios artículos sobre este tema, y colabora en otro ámbito, con varios profesores polacos, en las universidades de Lublin, Cracovia y Basovia, con los que mantiene encuentros científicos anuales, que han dado como resultado, pues libros, congresos, direcciones de tesis. Bueno, pues sin más dilación, pues damos paso al profesor Gómez Udáñez, que nos hablará sobre el apoyo de España a la independencia de Estados Unidos. Muchas gracias, Conchita. Bueno, esto es el currículum de una persona que ya es vieja, que ha incluso hasta un premio, solo se lo da a la gente cuando ya está a punto de jubilar, o al menos cuando ya no está en la competición. Bueno, muchas gracias. Somos ya pareja de hecho, yo te presentaré el lunes, en la tele. Y voy a ser lo mismo, voy a coger lo mismo que tú, voy a ser un grimo de un álbum, de un álbum, de un álbum. Bueno, muchas gracias. No se puede comparar, ¿eh? No se puede comparar, ¿eh? Con el clima, así que... Muchas gracias también a Marcos, nuestro intrepido guardia marina, dispuesto a entrar en combate cada minuto, si tiene maravilla, y a nuestro delegado de defensa. Al que lo vea en disgusto, quizás si no tenemos un... si no sabemos estar delante. Si no... Si, ¿está mejor así? Sí. Si no somos corteses en el fujilato, pues igual, si pagamos, pero no se preocupe, no hay mala intención. Es que no voy a hablar al contrario. Igual, al contrario, a mi mitad. Me atrevo a dar a mi gran muy bien atribuido a este tiempo, ¿eh? En fin. Sí. Antes de nada, quiero también tener un recuerdo muy cariñoso para Luis Alejo. Porque... éramos distintos, pero lo reconocíamos, y nos queríamos y éramos amigos. Y nos veíamos bastantes veces, y yo he sabido siempre, elogiar, y para mí era un orgullo y una alegría encontrarme a un hombre sencillo que tenía un humor muy particular. Y por eso era tan herido, ¿no? Era... Voy a decir una cosa, no sé si me arrepentiré. Un día me dijo José Luis, izquierda y derecha, tú eres el hijo del herrador de Murillo, y yo soy el hijo del barbero de la idea. Fijaos qué profundidad decía eso en una persona. Como él, y yo tampoco, pues... Los dos nos reconocemos, por eso nos dicen sencillo, nos dicen humilde, ¿no? Bueno, pues... Bueno, pero sigamos con nuestro... Con nuestro asunto y nuestra discusión, discusión que era para muchas calles, luego no se preocupe. Es que realmente yo no he titulado esta conferencia la ayuda olvidada, la historia olvidada y demás, pues que no es verdad. Lo que ocurre es que hay pueblos que tienen tanta historia como nosotros que no podemos estar a cada minuto diciéndole a la gente ¿Quién fue Ordoño II? Ah, pues no lo sabe. Pues no hay ninguna estatua aquí en La Rioja, por ejemplo, qué sé yo, claro, en La Rioja tenemos ahora los ilustres, tenemos muchas. Pero, en los Estados Unidos, la historia reciente, la historia de los 200 años, en un pueblo además pragmático, con una cultura muy pragmática, no hay tanta necesidad de una justificación histórica permanente. Es un pueblo lanzado hacia el futuro, es un pueblo que se pensó además en un momento elegido por Dios, que tuvo por delante una frontera inagotable, donde es ahí tampoco se ponía el sol. Había que avanzar hacia el oeste y lo tenía todo, una tierra para todos y una posibilidad para todos. Y no es verdad que no se reconozca la ayuda de los españoles, de España, a la independencia de los de América. Este cocinero maravilloso, Juan Andrés, que está siempre donde hace falta y donde le puede dar de comer al que lo necesita, decía, hizo unas declaraciones, y decía que él había llegado a Nueva Orleans hace como 30, 30 y tantos años, y lo primero que se encontró es que estaba presente de fiesta y preguntó de qué fiesta se estaba celebrando. Le dijeron que era el día de Galdes, es decir, de Bernardo de Galdes, el conquistador de Pensacola y de la ciudad de Galdes, uno de los Galdes, porque ahora veremos que hay muchos. Pues sí, había una fiesta para Galdes, pero hay una ciudad que se llama Galdes, hay montones de estatuas de Galdes en Estados Unidos, hay más que aquí, que al final acabaron haciendo una en su pueblo, en Micharabiella, un pueblo de Málaga. Y lo mismo pasa con otros personajes muy importantes y muy interesantes que están presentes en la historia de los Estados Unidos. Lo que ocurre, claro, es que los pueblos muchas veces tendemos a insultar al Galdes porque no nos conocen, pero nosotros tampoco conocemos mucho de Francia, no sabríamos ahora colocar al Luis XIII o al Luis XII o a Majarín o a Richeriet y desde luego nosotros tuvimos la ayuda de España en la guerra de la independencia de Wellington y que yo sepa no tiene ninguna estatua por aquí. Y tantos otros héroes y azañas que otros pueblos han tenido, pues no es que estemos todo el día reconociendo los aspectos históricos, pero en Estados Unidos, en todo el sur de Estados Unidos, la ayuda de los españoles es muy reconocida. Hay muchísimas ciudades y muchísimos estados que tienen incluso la bandera española en su escudo. Y desde luego hace tiempo antes de esta iconoclastia que persigue derribar estatuas, por cierto, la demuestra delante de la Ensenada delante de la Ensenada corre peligro porque los gitanos ya amenazan que intentó acabar con su pueblo. O sea, que cualquier día nos dan un disgusto. De entrada en la Ensenada ya le han quitado la calle. En Madrid le pidieron a la alcaldesa Carmena que la quitara y afortunadamente se resistió. Pero ahí detrás una verdadera un numeradero no digitano para acabar con los signos de lo que ellos creen que fue el intento de extinción. Bueno, en realidad el martes del Senado lo escribe así de su letra, el intento de extinción de los gitanos, el proyecto de extinción de la patria. Así que hay que reconocer que a los españoles además en general nos quieren. En el mundo nos quieren. Cualquier militar que haya estado mandando las tropas de pacificación en Yugoslavia por ejemplo que es lo más reciente o en algunos otros países saben que los españoles son los mejor afectados y que desde luego si aparece una guitarra ya se llevan de calle a todo el mundo. Sean bosnios, sean eslovenos, sean lo que sean. No, en general tenemos una buena fama y salvo algunos extremistas o algunos indocumentados como el presidente de México que no iba a decir pues en general se reconoce dentro del contexto histórico la cosa es cuando se utiliza la historia como arma rojadiza entonces ya se preside gastar y rodar pues que más da ya entonces solo valen las opiniones pero cuando se cuando se habla con gente que quiere pues por un cierto rincón un cierto conocimiento cultura, etc. que pertenece al mundo vulgar de los que les gusta el poseo y el no sé qué pues se encuentra con gente que admira incluso algunos gestos de la colorización espaldobra en el mundo y de hecho se habla de dialectos españoles incluso en la isla de Juan hay un dialecto que habla de unas 50.000 personas y que está lleno de elementos de lenguaje primitivo pero además de lo que dejaron los españoles y eso está en medio del pacífico en esa isla cuando llegó el barco a comunicarles que se había muerto Fernando VI a la vuelta recogió el escrito del escribano y en ese escrito del escribano ponía cómo habían celebrado la proclamación de Fernando VI y decía y se hizo fiesta y se hizo visa y se corrieron todos un maestro Martínez Saúl dice pero que todos se van a correr en medio del pacífico ya habíamos llevado todos aquí cuando llegaron los primeros todos para torear a México muy pronto a la vez que no estaba ahí es decir que no hay ese sentimiento y tengo que decir de dónde proviene eso proviene de una especie digamos de de no que intenta pintar no nos quieren no nos reconocen no tienen en cuenta lo que hemos sido nos desconocen y nos humillan siempre esos caracteres peyorativos que ha suministrado al público además vendiendo miles y miles de ejemplares Elvira Roca Varela con su imperiofobia y el libro que sigo pero no es cierto ha resucitado una leyenda negra que Julián Jumerías en 1914 cuando escribió el libro la circunscribió a los acontecimientos que objetivamente despertaron el odio pero también la envidia de los enemigos lo mismo que les ha ocurrido a todos los imperios le ocurrió al imperio Napoleónico le ocurrió luego al imperio británico le ocurrirá un día al imperio yanqui le ocurrirá a cualquiera de los que hayan sido más que los demás solo que hace falta estudiar en qué momento y en qué contexto se produjo esa leyenda negra es que Felipe II perdió la guerra de la propaganda se la ganaron los enemigos pero eso no significa que en el siglo XVIII o en el siglo XIX eso estuviera presente lo que ocurrió es que con la pérdida de las colonias con la pérdida de Cuba y de Filipinas el papel de España en el mundo disminuyó de una forma brutal y eso ha provocado lo que la directora de la Academia de la Historia Carmen Iglesias dice el menos valer de los españoles por eso escribió un libro que tituló No todo lo que no todo lo peor no todo lo peor es cierto efectivamente no todo lo peor es cierto ni muchísimo menos ni muchísimo menos no es así no hay una leyenda negra en la actualidad y no hay por qué revivirla y no hay por qué recrear una neo leyenda si no es porque hay intereses escúridos detrás que no tienen nada a tener con la historia Elvira Roca no es historiador en fin por terminar con esta introducción el mismo día que el Washington Post ponía en portada la entrega del cuadro de Galvez al Capitolio de los Estados Unidos cumpliendo una promesa de Washington con su amigo Bernardo de Galvez ese mismo día en portada del Washington Post no es bien él a veces publicaba otra vez no nos quiere la historia olvidada de Galvez no me ha historia olvidada de Galvez otra vez y el mismo día en que nada menos que a Galvez se le hace un lugar de honor el presidente Obama hace una declaración reconociendo la ayuda española y a este héroe de los primeros fundadores de Estados Unidos y estaba con la misma que no nos quiere no es verdad yo no pongo nunca fotos pero como es que hay que demostrarlo pues vamos allá a ver por ejemplo era muy pequeñito ya lo sé pero así pues general Bernardo de Galvez y batalla de móvil 1780 un sello de los Estados Unidos bueno Capitolio este es el salón del Capitolio donde va el cuadro de Galvez esta es la señora Teresa Valcarce por aquí está el embajador de España hay un congresista en los Estados Unidos que es el que ejerció el papel del introductor y ese cuadro vuelva allí después hablaremos de él aquí tienen la estatua de Bernardo de Galvez en Galveston aquí tienen de nuevo en la embajada de España en los Estados Unidos la estatua de Galvez y aquí tienen a Guillermo Feser con su libro conoce a Bernardo de Galvez que era el año 2014 pero por allí aquí tienen las caricaturas de los Galvez el padre Matías el hijo de Bernardo todavía hay más Galvez hay otro Galvez José de Galvez que es ministro y hay otro Galvez que es embajador impresionante porque además son hijos de un pastor pero bueno pero bueno en Pensacola directamente tenemos a Galvez con la leyenda yo solo porque fue el que se atrevió con su barco a entrar en la bahía pues imagínense ustedes entrar en la bahía de Santander algo parecido con las baterías de los ingleses a un lado y a otro y sin embargo el barco entró por eso la alzaña es considerada una de las grandes erolicidades aquí tienen el retrato de José de Galvez y por último la portada de Washington Post con Teresa abotarse orgullosa presentando el retrato que ya está en el Congreso una mujer entusiasma al Congreso y se cumple la promesa bien pero no nos pasa esto solo con los Galvez esto nos pasa con muchísimos otros personajes de la espiritual hablaremos luego pero bueno no nos no me resisto a provocarles a este otro es Diego de Gardoki Diego de Gardoki es un vivaino que desde 1775 es decir desde el primer momento en que los relentes norteamericanos comenzaron su lucha contra Inglaterra aprovisionó de pistolas y mosquetes en unos primeros envíos clandestinamente a estos relentes tenía allí a dos amigos que vivían en la fica de Marbrecht y allí en la casa hay esta 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 este bueno ya vi ustedes es una batida esta es la casa no se podrá ver tampoco pero bueno pero aquí tienen una estatua de Gardoki y en Filadelfia y tienen muchísimas más por los Estados Unidos que no me he molestado en buscar y por último este sí que lo vamos a abrir donde sea lo vamos a abrir con PINE aquí está este sí lo vamos a abrir porque este me interesa porque aquí hay un Navarro dirán que pinta un Navarro y que pena que no sea Riojano seguramente le tenía alguna abuela pero aquí no aquí hay un Navarro que es Casenable es un aventurero se casa un ratetazo tiene mucho dinero muy joven y no ha tenido no tiene una gran presencia histórica pero está aquí sabemos quién es porque esto es un grabado muy posterior porque este es el acto de colocación de la primera piedra de la casa blanca en 1792 y ahí está porque fue uno de los grandes negociantes que pues llegó también participó en el negocio en la entrega de armas allí la recortación de armas y otros pertrechos porque los gardocchi Miralles que era un ayudante suyo etc no se dedicaron solo al negocio en las armas y negocio finalmente que se hizo rentable también sino a otras cosas por ejemplo a telas para hacer tiendas de campaña para hacer capotes y desde luego a mantas yo tengo para mí que lo más cerca del privado en esos momentos es la gran fábrica del Calaer y algún día igual tenemos la misma sorpresa que tuvimos cuando descubrimos que las velas de la expedición de Magallanes de Cañamo y demás se habían tejido en cada hora yo estoy convencido de que hay mantas que vienen de Escaray y van derechas a Estados Unidos como imagino que habrá turistas norteamericanos que compren alguna manta en Escaray o la compren porque son verdaderamente maravillosas todavía así que en Simandas hay un legajo así lo mismo porque veo hay algunos estudiantes así de gordo que yo he tenido que desempolvar alguna vez y no lo he hecho se me va a ir la vida sin ponerlo a hacer pero ahí tenéis todas las cuentas entre 1760 que es más o menos la creación de la fábrica de Escaray y 1780-90 que incluye por tanto pues la fabricación de mantas que es probable que ahí encontremos alguna vista sobre su destino aunque como era un destino clandestino igual ahí se anotó pero si vemos por medio a Diego de Gardocchi ya está claro Diego de Gardocchi hizo varias cosas importantes en Estados Unidos fue el primer embajador de Estados Unidos paseó el primer paseo de la independencia ya después de la guerra el 4 de julio con Washington y fue el encargado de llevarle a Washington unos burros zamoranos que cruzados con caballos y demás daban unas mulas muy buenas hay que tener en cuenta este es el regalo de Carlos III los burros hay que tener en cuenta que Washington cuando terminó de ser presidente se volvió a su tibia de Montvernum donde era un gran propietario un gran granjero y por cierto tenía unos 300 o 400 esclavos aquí como no hay ningún iconoclasta lo podemos decir de todas maneras trabajo tienen porque quiere miles y miles de esta cosa de Estados Unidos el gran padre el jugador así que pero bueno también hay que decir que el hombre al final de su vida los libertó los manudiché así que vaya esto en beneficio de George Washington de todas maneras hay algo que no no les podemos evitar y eso también sonará un poco así como algo muy muy raro es que todos estos grandes padres Adams Jefferson Franklin importaron además a Lafayette Washington pertenecían todos a la masa medida es por donde tenemos que empezar también a pensar en qué tipo de ayuda les prestamos los españoles a los norteamericanos para empezar ningún ministro de los que había en esos momentos los más importantes de los con los que nos vamos a quedar son Florida Blanca y José de Valde Florida Blanca podríamos decir es el primer ministro el ministro de Estado y Valde es el ministro de Indias ninguno de estos el de Tudela era González Castejón ministro de Marina tampoco ninguno de estos pensaba que el acto de rebelarse contra la monarquía era no ya lícito ni siquiera de gente es decir que ante eso se ponían todos en prevega rebelarse contra la monarquía cualquier monarquía en este caso la inglesa daba lo mismo era un acto de deslealtad que ningún régimen del axonotismo en esos momentos en Europa podía tolerar por tanto había que incluso tener cuidado como se le decía esto a los terceros hay unos informes de estos ministros en los que dicen que esa gente que hay en los Estados Unidos esos colonos son de lo peorcito de cada casa y fueron allí pues muchos de ellos huyendo de la persecución algunos fueron allí para huir de la cárcel del presidio o de la horca en Inglaterra en Londres en Irlanda en el norte de Francia etcétera la mayor parte pertenecían a sectas radicales inglesas eran leves eran coaceos eran en fin de estas sectas que han quedado también en los Estados Unidos que conocemos por las películas los aímis estos y gente así se habían dejado algunos alemanes que provenían de las religiones de los anabatistas del calvinismo y demás en fin para los católicos de la España católica de Carlos III o Carlos IV que no era en fin tenían difíciles entender sí que sin embargo los rebeldes eran enemigos de Inglaterra es decir que algo bueno tenían que no eran los españoles porque hay que tener en cuenta la cantidad de veces que España ha tenido que cerrar la embajada en Londres y despedir al embajador británico de Madrid puesto que se rompían las hostilidades no sé cuántas veces en el siglo XVIII pero evidentemente desde 1703 que toman Cibaltar después la parte en 1727 en 1727 es el primer sitio de Cibaltar en 1740 la guerra de la oreja de Jenkins en 1755 la guerra de los siete años etcétera 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 no había una gran posibilidad para recuperar Cibaltar y Menorca ese fue el objetivo más importante porque Cibaltar y Menorca habían quedado como posesiones inglesas después de la paz de Utrecht en 1713 y a pesar de que se habían hecho intentos de recuperarlo bien bélicos o bien en la mesa de negociación no se había conseguido se había conseguido que los franceses ocuparan Menorca perdón sí ocuparan Menorca Mahón etcétera en 1756 se lo intentaban entregar a Fernando VI pero era una forma de que era en la guerra si Fernando VI destacaba tropas para sustituir a los franceses que estaban en Menorca era como declarar la guerra de la guerra como Fernando VI es el monarca más obsesivamente pacifista de la historia de España se negó e hizo que sus ministros se negaran y se murió en la cama sin haber detetado la guerra contra Inglaterra que es lo primero que hizo Carlos III cuando llegó a España firmó el tercer pacto de familia mandó a Brimal y a que lo firmara con Chaser y una vez que se firmó el pacto de familia España entró en la guerra contra Inglaterra con resultados absolutamente desastrosos el conde de Randa fracasó en el intento de llegar a Lisboa tomar Portugal y los y se perdió la Habana y se perdió Manila afortunadamente la pérdida de la Habana de 1762 tuvo muy poca incidencia porque se estaban firmando ya las papes y lo que hizo España con Inglaterra es cambiar la Florida por la Habana de esa forma no se perdió el centro estratégico de todo el comercio español en el Atlántico que era evidentemente la Habana ni se perdió el centro estratégico del Pacífico que era Manila a donde llegaba el Gareón de Manila donde se comerciaba con los chinos donde se llevaba a China la buena plata española muchas veces procedentes de las secas mexicanas o peruanas y se importaban pues las grandes obras de arte en marfil es decir cristos que están curvaditos porque proceden de colmillos tallados por chinos o se importaban los mantones de Manila las sedas las porcelanas que se pusieron tan de moda que Carlos III tenía en Naranjuez una habitación decorada con la China la China las porcelanas provocaron el bueno era lo más caro y entonces bueno pues eso se había perdido menos mal que en la Paz de París de 1763 se recuerda pero el riesgo era evidente y además había provocado la situación el tratado nuevo un cambio en la situación de Norteamérica muy interesante bueno les pongo primero un mapa y luego miren ustedes aquí está el mapa de 1713 eso que ven en azul es la Luisiana está en manos de Francia en la Luisiana había sido una de las pérdidas en los tiempos de Carlos II el monarca más débil el enfermizo al que llamamos el hechizado además por otra parte el gran poder de Luis XIV casado además con la hija de Felipe IV María Teresa pues obviamente la entrega de la Luisiana que efectivamente en España no había demasiado interés en estas tierras del norte entre otras cosas porque estos pueblos que hay por aquí apaches chiqués los seminolas y demás son pueblos que están en la prehistoria y son pueblos peligrosísimos porque además siguen siendo antropófagos es decir se comen carne humana se comen al enemigo se dice que Bernardo de Galvez convenció a los apaches que eran los más terribles para que no lo hicieran pero evidentemente cuando se iban un poco se les mandaban pues volvían otra vez a estas cosas que hemos visto en las películas y que están mejor representadas porque les quitaban la cabellera pero les quitaban la cabellera para comérselas y bueno en fin no eran pueblos amistosos ha ido mucho lo máximo que se pudo llegar es a San Luis por el de Mississippi que fue la guía de penetración y demás pero con grandes riesgos y en vez de fundar ciudades los orígenes son los fuertes militares los cuarteles militares que se tuvieron que crear lo único que valía la peña ahí era Nueva Reance que está aquí abajo ahí le tienen ahí está Nueva Reance Nueva Reance tiene hoy una cultura francesa de los orígenes casi un signo ¿no? de pertenencia a Francia donde ha pegado los cajones una forma muy particular de ser y donde claro hay una mezcla de mestizaje total con los negros los indios los franceses alemanes luego españoles en fin bueno pues este es el asunto esto es la parte 3 y luego pues los cambios del 60 y 3 que ya ven ustedes con una Florida para los que llega hasta Pensacola y demás para los ingleses y los españoles se quedan con la antigua Luciana al oeste de Mississippi con Nueva Reance la llegada del primer gobernador español al Nueva Reance no pudo ser más de gracia y eso que hicieron a un tipo de lo más visto e ilustrado un tío que hablaba francés que sabía donde iba que era el gran Antonio un escritor un hombre de una vasta cultura y que necesariamente lo enviaron por eso para que se entendiera pero se entendió entre otras cosas porque capaz de París en 1763 puso al descubierto que habían gastado enormemente todas las potencias ahí empieza ya el declive de las finanzas francesas que se va a abudizar en 1783 en la guerra contra Estados Unidos y que hoy todos los historiadores estamos convencidos de que fue una de las causas de la ruina de las finanzas de la hacienda del rey Luis XVI y por tanto una de las causas del comienzo de la Revolución Francesa la Revolución Francesa comenzó por botines de pan lo típico de estos momentos las mujeres fueron a Versalles a Peripan se dice que salió la reina y dijo ¿qué quieren? dice pues piden pan porque no tienen dijo la reina pues si no tienen pan que coman pasteles evidentemente esto es falso lo hicieron luego los revolucionarios para abundar la primera y por aquí no se deben creer ustedes con el que todo lo que está escrito en la historia de verdad que parte de las cosas se escribe para motivar la reacción del otro por tanto hay que saber muy bien que es verdad que es mentira y moverse siempre ahí con la sospecha el recelo y la seguridad de que lo que hoy se afirma mañana puede aparecer otro papelito y hay que desmontar lo que uno dijo ayer con toda tranquilidad no hay nada que le agrade más a un científico que cambiar de opinión no puede haber nada mejor bien pues esta es la nueva situación y bueno y como he dicho pues la situación financiera Inglaterra había empezado su revolución industrial necesitaba el godón por tanto las colonias cada vez eran más necesarias pero por otra parte los gastos habían provocado aumento de los impuestos empezaron las críticas no solamente del mundo anglosajón sino también en la América Hispana empezaron las críticas de las colonias y esto produjo el botín del T que es todo un símbolo es decir los ingleses ponen los impuestos sin contar con los otros pues entonces te llaman los faros al mar pero hay un botín del aguardiente clima que está ya unos años antes de la misma forma que hay un botín de las harinas en Francia y la gente sale a la calle porque tiene hambre pero no tiene paño en 1776 y hay un reloj el botín de Inglaterra gordo en 1780 que es una protesta popular porque también hay hambre debido a la guerra y la gente sale a la calle entonces a decir no a la guerra en 1780 así que en esa situación las metrópolis forzaron la matinaria impositiva la matinaria de las finanzas e hicieron pagar más a los de las colonias lo que provocó evidentemente el descontento y la revuelta de los norteamericanos bien va a empezar la guerra de la independencia como decirle a un norteamericano que esa guerra que está en el origen en el nacimiento de su país no sea glorificada que no a la guerra le decimos a un norteamericano que se pone la mano así aquí cuando hay el himno y mira al cielo cuando ve subir y bajar la bandera es que los Estados Unidos nacen aquí y eso es tan importante para un país nuevo joven y que además desde el principio opta por una constitución completamente distinta a lo que hay en el mundo una constitución parlamentaria democrática con todos los defectos que se le pueda sacar a todas las democracias así comienza con su constitución una constitución que a los católicos les debió sentar como un tiro porque en la constitución se reconoce el derecho de cada uno de nosotros a ser feliz en esta tierra justamente lo contrario que decían los curas que se iba a ser feliz pero en el cielo esto era un valle de las rimas así que de entrar esto era una cosa en la historia verdaderamente fabulosa y eso provocó la admiración de una gran cantidad de personajes ilustres empezando por Francisco de Miranda Francisco de Miranda que estuvo en esa rueda que había estado en el sitio de Argel que está en la batalla de Balmí y que viene a luchar a España es impresionante el líder de la revolución venezolana de Caracas de la independencia de Caracas y el antecesor al general Cuní bueno pues va a empezar esta guerra que los españoles ven como una oportunidad de una nueva guerra contra Inglaterra aparece en escena otro personaje al que tenemos que dedicarle unas palabras el cóndena ahí lo tiene bizco aquí está un poco disingulado viejo desventado pero soberbio militar antes que nada había mandado la tropa en Lisboa había sido luego capitán general en la presencia y siendo presidente del consejo de Castilla es decir de lo que llamamos el tribunal supremo había sido también nombrado capitán general de Castilla la nueva para reprimir los motines el motín contra el espilache el mar era un hombre que estaba siempre dispuesto a las armas y sin embargo como Carlos III ya eran absolutamente irreconciliables Carlos III se lo quitaba encima como podía en 1764 lo mandó a Valencia cuando llegó a Valencia le escribió a su primo rica lo de quitarme de Madrid lo de echarme a Valencia así que por quitarme de Madrid claro pero luego lo tuvieron el tema en el 73 Carlos III se actó y lo mandó de embajador a París en París se enteraba de todo lo que pasaba en el mundo porque eso era el papel de París y en París es donde consiguió la gran estrategia de la ayuda de los Estados Unidos si hay alguien responsable de que esta ayuda pasara a ser clandestina a ser ya puramente abierta en medio de una guerra declarada contra Inglaterra etc. es el conde de Aranda al conde de Aranda además le conocemos porque en 1783 escribió una memoria la de ir ustedes nada más entre ustedes lo que pasa es que el profesor José Andrés Cudero ha dicho hace unos años que no se la cree que piensa que se ha cumplido porque Aranda no tuvo tiempo de escribirla una vez que llegó a Madrid antes de que estuviera aquí a la corte con ella en la mano más mucho tiempo y además hay algunas cosas que rechina pero es muy importante porque él en esa memoria ya dice varias cosas que tienen mucha relevancia una de ellas esta nación ha nacido pigmea pero se hará grande y no pensará en devolver la ayuda que Francia y España le han prestado sino que mirará por sus propios intereses es algo que se ha cumplido pero también dio otra consecuencia de la revolución americana el problema de las colonias le venían muchos informes a París de algunos gobernadores pues fiscales secretarios de las audiencias o de los mirinatos del mundo hispano y todo el mundo era muy vesilista sobre la situación había ya una clase social de comerciantes propietarios muchos de ellos con muy buenas conexiones con Inglaterra que preferían casi casi la pena con Inglaterra porque podían hacer contrabando que la dependencia directa de la metrópole española esos son los criollos que van a llegar luego en segunda tercera generación a la independencia de lo que hemos llamado repúblicas alemanas pero esos ya en 1780 están dando los primeros sustos a la metrópole el primero se produce en medio de esta guerra de la guerra de los norteamericanos es la sublevación de Tupac Amaru Tupac Amaru se subleva contra España y se aplica el manual se le llevan unas compañías de soldados y jaldoneros y demás y obviamente capturan a Tupac Amaru a toda su familia y en presencia suya ejecutan en la plaza del Cusco a todos los miembros mujeres hijos a todos y luego a él de una manera absolutamente bárbara le atan un miembro de su cuerpo a cada uno de cuatro caballos que giran en direcciones opuestas y lo desmembran en la plaza 1780 la secución de Tupac Amaru el conde de Alanda ya baruta lo que va a pasar en América y por tanto le recomienda al Carlos III que divida los del Imperio Americano en varios reinos a los cuales llevaría infantes de España que casados allí tendrían hijos y mantendrían la sucesión de esos reinos pensaba en tres uno pero univalente más o menos a Venezuela otro equivalente a México no a España y otro pues todo el bioginato de Perú incluida en los tiempos Chile obviamente no se le hizo caso a esta recomendación él fue el encargado de firmar la paz de España en 1783 España no recobró Gibraltar sí Menorta y tuvo que reconocer algunas de las concesiones que quedaban en manos de Inglaterra a corta de Pablo de Campeche el mejor tinte para el algodón que se producía ya en Liverpool en Manchester en las fábricas de la revolución industrial y que ha producido con manos de obra esclava en las repúblicas independientes que constituían los nuevos Estados Unidos pero antes de firmar la paz con Inglaterra los norteamericanos rebeldes se entendieron con la madre patria y clandestinamente en secreto estaban negociando un tratado que firmaron antes del que se firmó con Francia o con España es decir que Inglaterra se puede decir que perdió la guerra la ganaron las colonias y se independizó Estados Unidos de la metrópolis pero finalmente como todo estaba basado en el comercio triangular es decir buscar mercados para colocar los excedentes de la revolución industrial e importar las materias primas el algodón y los tintes para poder fabricar todo eso funcionó a las mil maravillas ahora entre dos países independientes pero al fin y al cabo que conservaban lazos y sobre todo lazos comerciales mercantiles que fueron tan importantes para el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra leer seno también de un régimen parlamentario muy similar al régimen no coronado de las repúblicas norteamericanas bien hemos hablado de las doqui de la entrega de armas de pertrechos de la idea de la randa con la estrategia de la guerra falta que les cuente dos o tres cositas como fue esa guerra muy resumidamente yo hablo más de paz que de guerras creo que es más positivo y más en un día de hoy en el que el no a la guerra vuelve otra vez a unirnos a todos contra una aversión insoportable insupible pues de la misma forma que todas las guerras no han sido para el enemigo sea cada cual en cada momento la guerra de 1779 de 1783 entre España e Inglaterra fue muy cruel muy terrible el pacto que se estableció entre Francia y España en el Anjoel en el pacto 70 contenía ya el programa que iban a desarrollar y lo primero que pretendían Francia y España era invadir Inglaterra se invadiría Inglaterra y se podría incluso deponer la dinastía España siempre había y como Francia siempre había mantenido unos lazos de vista con la dinastía que había salido perdedora de la revolución gloriosa en 1688 los japonistas eran católicos eran los descendientes de Jacobo II y Jacobo I los que habían sido expulsados o unos deputados y los otros expulsados precisamente por la conversión del catolicismo al principio de los civiles durante la primera constitución de la Unión de Escocia y es decir de Lucas del Reino Unido hay un acta que dice que ni siquiera los parientes de cualquiera de los que aspiren a la monarquía inglesa puede ser católica es decir el odio del catolicismo fue cero mal después de la misión gloriosa y sin embargo España apoyaba a esa dinastía jacobita para volverla para llevarla al trono igual que Francia bueno se había rebajado el tiempo de Fran los VI pero volvía en cada momento y ahora la guerra empezaba nada menos que con un nuevo intento de invadir la guerra los ingleses cuando se quejan un poco de nosotros no es que se haga alguien también tenemos que pensar que tantas veces intentándolos invadir la invada invencible después durante todo el 17 ahora los jacobitas a la mínima que se descuidaban estaban los jacobitas ahí y ahora el intento de la invasión de 1779 afortunadamente los vientos fueron contrarios las escuadras francesas las escuadras españolas se enteraron de que salía una escuadra suzampo que iba hacia los antiguos que cambiaron la estrategia se fueron a perseguir y así impidieron que llegaran 12 o 15 mil o 20 mil soldados de refresco a los ingleses que había unos 30 mil en las colonias y lo que hubiera hecho quizás cambiar la marcha de la guerra el propio Washington lo reconoció el general Washington habló de que sin la ayuda de Francia y sin la ayuda de España no hubiera sido posible efectivamente porque lo siguiente después de 1779 es ya una guerra que podríamos llamar de diversión de las tropas les voy a poner para eso un mapa que da muy buena idea de que tipo de guerra donde ven barquitos son enfrentamientos de la armada francoespañola y la armada inglesa así que ya ven en Guadalupe en las Bahamas cerca de la batalla de Yorktown la ciudad con acceso al puerto en Aguas del Atlántico en el Cabo de Santa Marilla en Aguas del Gibraltar en Menorca en Agosto ya muy cerca de Inglaterra incluso ya ven aquí ven ustedes el primo y en Aguas del Canal de la Mancha pero es que además hay guerra en Canadá aquí arriba menor entidad pero todavía manteniéndose la guerra en India donde los ingleses han establecido ya los origenes del imperio colonial que mantendrán hasta hasta Bandí siempre en disputa con portugueses y con franceses es decir una guerra mundial y una guerra por tanto de diversión para que los ingleses no puedan concentrar su potencia militar en donde hacía falta esa es la clave para que se gane la guerra pero hemos hablado de Gibraltar y en 1779 comienza lo que se llama el gran sitio de Gibraltar el gran sitio de Gibraltar tiene dos fases la primera es una fase que funciona a base de un bloqueo para matar de hambre a los pobres british que había allí en la roca y es decir que así lo consigue los navíos que venían de Inglaterra o algunos otros que venían del norte de África con contrabando para poder alimentar a esta gente pues no pasaban por el bloqueo español controlaban desde Cannes toda la costa y por tanto era muy difícil para los ingleses a provisionar Gibraltar España además firmó con el sultán de Marruecos un tratado para que el sultán a base de Gibraltar para que el sultán no revirtiera el ataque de barcos británicos llamarle a ese tratado tratado de paz costó algunas dificultades en España porque hubo gente que dijo que como se podía firmar un tratado de paz con los moros que en fin era cuestión religiosa de paz de paz de paz pero todos los tratados de paz empezaban con Dios Padre Hijo Espíritu Santo congregados aquí todos y demás pero claro los moros no le podían exponer a Dios Padre Espíritu Santo pero bueno al menos los ingleses no pudieron aprovisionarse en el norte de África y por tanto el bloqueo del tiro del taxi y yo adelante hasta que los ingleses hicieron una cosa que hacían muy a menudo vamos a negociar clandestina ofertamos esto bueno ofertamos Menorca bueno pues sí no bueno pues no se rompieron el negociación vale bueno bloqueo otra vez ya había entrado algún barro con la provisión que así estuvieron hasta que empieza la segunda fase del bloqueo yo me acuerdo hace 10 o 15 años que dio una conferencia en el Instituto de Cultura e Historia de Ligar a muchos mandos legitares y demás y les estuve explicando por qué los ingleses no entregarían nunca Gibraltar y la mayor parte de ellos acabaron rizando de acuerdo conmigo además de que ya se ha convertido en un símbolo de la desistencia del país etc es que los ingleses han tenido siempre una fórmula diplomática con Gibraltar que siempre se ha beneficiado al final han acabado cediendo muchas cosas por ejemplo una de las veces que ya estaba prácticamente a revolver Gibraltar pues en un momento los ingleses siempre se lo daban una carta debajo de la mesa le dijeron Isabel y si hace a su hijo Carlos III Carles rey de Nápoles y Sicilia y Carles y la de Isabel Farrés y mi hijo pree para donde y se acaba la negociación de la libertad bueno pues aquí pasó igual lo que ocurre es que la trampa España no cayó en la trampa entre otras cosas porque estaba en un momento de verdadera euforia Gárquez había tomado pensacola había repregado a los ingleses en Roriga Movil etcétera estaban preparando la invasión de Bahamas la Habana estaba bien protegida no había peligro como en 1762 y por tanto España podía pensar en dar el golpe definitivo a Gibraltar para eso llegó un almirante francés el duque de Crillon y se pensó que con el duque de Crillon mandando la espada la espada combinada se podía definitivamente recuperar y a ellos surgía y ahí se produjo uno de los acontecimientos más asombrosos sorprendentes de la historia de España en el siglo XVIII que es el asunto de las baterías flotantes un tal Dorcet uno de estos inventores que vendían inventos o doquier pues había inventado unas baterías flotantes donde irían una gran cantidad de soldados las baterías serían arrastradas por vereros y se pondrían cerca de los puertos del puerto de Gibraltar desde allí se bombarderían los Gibraltar ellos que tendrían ya más que enfrentarse y derrapar eso se haría por la noche se sorprendería a la Bordición Inglesa fueron diez baterías flotantes el número de hombres en cada una de las extraordinarias para los cientos 500 hombres todos confusibles bosquetes cañones en el barco etc para evitar el gran peligro que tenían entonces los barcos que era la bola roja la bola roja era una bola de hierro que se ponía el rojo vivo de los hornos que había los barcos se metían en el cañón y a donde llegaba esa bola pues todo lo que tocaba la incendiaba incendiaba la estopa incendiaba la madera incendiaba que era la maravilla que podía llevar a comenzar con el que vivo sin la bola roja iba al final y entraba la salta para la bala y tocaba la púlbora ¡pum! eso que ven ustedes en los cuadros hay muchísimos cuadros a doble ¿no? durante este barco explota y tal bueno pues la bola roja ¿qué había intentado no sé? pues había intentado que los barcos tuvieran unas rejillas por donde cumpliera la bala roja y la bala roja para ir al barco oye fantástico ese chico parecía listo ¿no? bueno fue un desastre absoluto las primeras dos baterías se llevaron los ingleses dispararon las primeras andanadas y una de ellas se explotó lo que quiere decir que la bala roja no había ido a doble ano sino que había hecho contacto con la polva luego explotó otra luego otra encarió y al final fueron los ingleses los que en barcazas tuvieron que salir a recoger a renófragos que se ahogaban ¿saben ustedes el número de víctimas de esa aventurilla? unas dos mil personas unas dos mil soldados murieron así ahogados entre ellos uno muy importante José Cavalos el gran escritor de las cartas marruecas que era sargento murió de esa manera el desastre de Girontán provocó que se abandonara el asunto ya se estaban negociando las paces se olvidó y por tanto España quedó resarcida con la entrega por parte de los franceses de Menorca entre otras cosas porque los menorquinos no querían ser ingleses con eso siempre contó la potencia española en sus colonias en sus posesiones porque en general la población indígena como ocurrió en La Habana con las mujeres cubanas que escriben una carta además al rey o como ocurrió luego en Buenos Aires como ocurrió en Cartagena de Indias en general la gente no quería a los ingleses quería a los españoles como obviamente el Menorca bueno y esto ya tiene que acabar no sé qué hora es porque no tengo el móvil que está haciendo otras funciones y pues se me ocurre acabar con una broma esta es la estatua de Wellington que está en South Africa lo que se hizo tanta gracia que no le quitaron el bolo de la circulación es decir que también con un poco de gracia nos hemos retomado unos hechos históricos y al fin y al cabo aquí lo que diríamos en vez del bolo decimos ¿cuándo ponemos estantos si le están cagando las palomas? pues en fin no a la guerra y muchísimas gracias bueno después de esta magnífica intervención hemos estado todos muy atentos porque la verdad que ha sido interesante y bueno y rompedores algunos aspectos pero muy muy interesante no no abrimos un turno de preguntas de diálogo si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta pues empezamos si has comentado ¿no? has comentado que claro que la historia muchas veces hay que interpretarla acorde al momento en el que tú pero por ejemplo no sé preguntar de su opinión ¿no? la forma en que España aconizó América se puede decir que una invasión y evidentemente España se ha aprovechado de esa invasión pero de alguna manera fue menos impactante de cara a la población indígena que lo que fue la invasión a los afuano me refiero de cara a la estructura como a la población de su opinión esa es una pregunta que obviamente hay que hacerle constantemente y se hace cada día en el historial son dos momentos completamente distintos con situaciones con 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 un corpus legislativo las nuevas leyes de indias con unas discusiones entre los teólogos los humanistas de entonces en la Universidad de Banca piensen ustedes en Ginelli de Sepúlveda Origo de Soto Francisco de Vitoria María Ana en fin con todo un debate ya desde el primer momento el enfrentamiento de Fray Bartolomé de las Casas con Ginelli de Sepúlveda es antológico porque están contraponiendo los dos modelos que hoy en día siguen en la discusión por una parte Bartolomé dice hay que aceptar que los indios son pausán y Ginelli de Sepúlveda dice sí pero se nos comen claro porque sabe usted qué le pasó a Juan de la Cosa ¿no? pues a Juan de la Cosa se lo comieron en la expedición de Magallanes Pibaceta cuenta otra peor y es que están viendo desde el mar los que se han salvado como los que se han mirado en tierra se los están merendando entonces claro ahí se inventa el concepto civilización y fíjense ustedes España durante la primera conquista no permitió la esclavitud de Dios esa es la razón de que se llevaran negros de África claro hoy en día con la mentalidad toda la ley pues vaya una cosa que hemos hecho no hemos esclavizado a los indios y hemos esclavizado a los otros pobres ¿no? pero en aquellos tiempos eso se hizo así porque se consideró como Isabel la católica dejó escrito en el testamento que aquellos indios eran como nosotros y eran susceptibles de ser evangelizados eso fue así en sus libros eso fue así todavía no ha sido 18 recuerdo un documento una queja del embajador inglés Benjamin Klein a José de Tarbajal y Don Casper serían en 1750 siempre estaban dando la matraca a los ingleses y los portugueses porque los indios se escapaban de Portugal y de las colonias inglesas para venir a España donde no podía ser esclavizado entonces le exigían a España que al ministro del Estado en este caso Oscar Rojal que devolviera la empresa y le dice Benjamin Klein a José de Tarbajal en francés vous avez bien un mot monsieur le ministre que qu'il son res no persona son cosas de latín no personas eso lo dice el embajador inglés los esclavos que se escaparon son cosas no son personas eso es 1750 ya que es un momento muy avanzado y en cuanto al avance de los Estados Unidos acabando con los indígenas las refriegas si es verdad es cierto también por otra parte los españoles cometieron algunas atrocidades pero hay que tener en cuenta primero que la población indígena que había en el norte de América era muy escasa estas tropas estos pueblos estos indios eran nómadas se basaban básicamente en una ganadería que podían movilizar de un sitio para otro buscando pastos etcétera y por tanto no eran todavía ni siquiera capaces de crear ciudades por tanto su supervivencia su edad de vida y demás era escasa es decir el avance de una civilización industrializada con un ferrocarril muy primero y demás pues obviamente choca con un mundo que ya entra definitivamente en regresión asistimos por tanto a la creación de reservas indias ahí tenemos y efectivamente a un jerónimo que es un apache que habla español claro que sí y obviamente ahí tenemos todavía las vestigios de las embajadas de las iglesias de las pequeñas misiones que los últimos colonizadores de los padres de los padres como fue ahí Júlio Piro Serra pues crearon en California en las dos reformias etc en esa expansión que hizo España pero las cosas luego también hay que tener en cuenta cómo han sido no hay una buena vibración después del tratado con el embajador Onís Napoleón vende la teoría de mala manera los españoles trazan una frontera que evidentemente no se puede respetar porque en México de plano hay independencia y todo aquello ya es impracticable y hay un todo un siglo XIX con una médica para los americanos del presidente Monroe que aísla mucho a este mundo que se concentra en esa expansión hacia el oeste y no volvemos a ver y no volvemos a ver a nuestros amigos americanos hasta el desastre de Cuba que provocó en España un odio antiamericano que yo creo que todavía perdona hay que tener en cuenta que por ejemplo que por ejemplo la farange tiene textos fundacionales muy antiamericanos y que no todo el mundo le gustó que viniera aquí el general Eisenhower a hacerle una visita a Franco por no hablar de momentos posteriores que pertenecen un poco pues a la rocada a la juventud y lo vivir por no saber de lo tal no y más después y cosas de este tipo pero en cualquier caso insisto por encima incluso de esta realidad política pues están los lazos culturales y los lazos de sociabilidad que los españoles saben trazar en cualquier parte del mundo y sobre todo de su mundo donde fueron un día a metro pero ahora sí que hay un anti españolismo bueno hay ahora hay anti españolismo anti francesismo anti inglés ahora está hay una una generación anti y un movimiento anti de casi todo de casi todo hay un indigenismo que rebrota desde cuando ya en México en 1640 en 1650 el rey Palafós y demás se encontró ya con unos rebrotes de de las viejas civilizaciones perispánicas y demás que se deja pasmado en algunos gestos del barroco hispanoamericano donde hay una vuelta de algunos símbolos del imperio azteca en fin sí eso rebrota en cada momento histórico como es normal ¿qué le digo el nazismo? sí hay una derecha el antiamericanismo que existe en España proviene de la pérdida de Cuba la izquierda posteriormente no ha tenido que ver absolutamente nada en ese audio de los yanquis de América y al integralismo norteamericano la izquierda y la derecha la derecha ya le digo que hay algunos textos en la derecha que hablan muy mal de los Estados Unidos después de sufrir la pérdida de Cuba y Puerto Rico y Filipinas y más sobre todo después de la corazón de Maine y de ciertas actitudes de los Estados Unidos realmente claro pero no es una cuestión de izquierdas y de derechas la historia eso no conviene no resolvemos nada con eso hay una generación de 98 que llegó en España y que obviamente se encargó mucho de hablar de los curiosos en 98 pero bueno yo siempre he creído siempre he creído que yo mismo no venía precisamente de la ciencia de la ciencia es una opinión yo de ese tema no entiendo ya del siglo XX me pierdo yo conozco mejor a los personajes del siglo XVIII que a algunos ministros de este gobierno no me sorprendieron de los 18 o los conozco a todos de dónde son y de los vicios que tenía no se los quiero contar ¿tenemos alguna otra pregunta más? pues bueno reiteramos nuestro agradecimiento al profesor Gómez Urgaria por la disertación que hemos tenido también esta tarde y damos por concluido el acto muchas gracias a todos aplausos